Hola a todos, ¿cómo están? Para mí es un placer estar con ustedes en esta clase de desfibrilación auricular. Mi nombre es Felipe Silas, soy químico farmacéutico clínico del Hospital Barros Luco del Servicio de Medicina. Y esta es una de las patologías que también vemos en amplitud debido a la complejidad y al sector de atención que tenemos nosotros en el lado sur de Santiago. Primero hablando de epidemiología, se sabe que un 25% de los pacientes va a presentar este tipo de enfermedad en Estados Unidos y en Europa, por lo tanto tiene una alta prevalencia y esto se hace aún mayor en pacientes mayores o de la tercera edad que cuenten con la siguiente patología, tanto hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, enfermedad arterial coronaria, valvulopatía, obesidad, diabetes y enfermedad renal crónica. En sí hay que tener claro de que existen distintos tipos de arritmias. Primero, existen las taquiarritmias y las pradiarritmias. En esta oportunidad hablaremos de las taquiarritmias y las cuales se pueden subdividir de dos tipos. Una son las arritmias desde las aurículas y están las arritmias en los ventrículos. Cuando hablamos de las supraventriculares o auriculares, existen distintos tipos. Una que es la taquicardia auricular, otra que es el fláter auricular y por último la fibrilación auricular. En sí, las últimas dos no tienen muchas diferencias, sin embargo, nos permiten reconocer primero desde el punto de vista del electrocardiograma, diferencias que pueden haber una con la otra. La fibrilación auricular es una ausencia de la onda P y en el fláter va a haber una onda serrucho que va a poder hacer la diferenciación desde el punto de vista del diagnóstico. Y otra forma de poder darnos cuenta cuál tiene una o la otra es en caso de una urgencia y que tengamos que cardiovertir eléctricamente a los pacientes, el fláter por lo general responde a menos joule a diferencia de la fibrilación auricular. Esas son principalmente sus diferencias. Otra taquicardia auricular puede ser una sola estimulación desde el punto de vista auricular, pero que no lo lleva necesariamente a un arritmia. Recordemos que un arritmia así es una alteración del ritmo cardíaco, donde cada latido del corazón está coordinado del otro. Entonces, esa va a ser una gran diferencia. De la fisiopatología sabemos principalmente de llenosinusales, desde donde inicia el impulso eléctrico, este luego pasa al atrioventricular, en las de Gis y la red de Burkinge. Recordemos también de que el nodo sinusal o sino auricular es el que da el impulso eléctrico 60 veces por minuto, en las de Gis lo vamos a tener en 30 a 25 latidos por minuto y por último la red de Burkinge es de 15 a 10. Por lo tanto, entre más abajo se va haciendo el impulso eléctrico, menos posibilidades hay de sobrevivir un paciente. En un paciente normal tenemos acá arriba el ritmo sinusal, donde los RR, que son las puntas superiores del impulso eléctrico, tienen la misma diferenciación una de la otra. Es una forma fácil de entenderlo desde el punto de vista gráfico. Cuando hablamos de una fibrilación auricular, estamos hablando de un tipo de arritmia en la cual los RR son distintos. Fíjense completamente al comparar los de arriba con los de abajo, los RR tienen distintos tamaños, que los podemos contar por los cuadritos que hay entre cada uno y eso nos va a permitir determinar que el paciente está cursando primero con una arritmia, en este caso tiene ausencia de onda P, que es la previa al impulso eléctrico, y el paciente está asintomático, por ejemplo. En la fibrilación auricular vamos a ver de que existen en la aurícula izquierda impulsos eléctricos que van a estimular también al aurícula derecha. Entonces de la aurícula izquierda a la aurícula derecha van a ver un traspaso de impulsos eléctricos o también de la arteria pulmonar. Estos son dos focos a los cuales por lo general van a estimular el nodo sinusal. Esta estimulación en un inicio no necesariamente tiene que impulsar con una arritmia, sino que puede haber una sobreestimulación cardíaca. Sin embargo, existen casos de estimulación del todo o nada, de impulso eléctrico, en los cuales estas respuestas van a ir siendo alteradas. ¿Qué pacientes pueden cursar con fibrilación auricular? Bueno, existe una alta cantidad de factores de riesgo como los diabéticos, suficiencia cardíaca, obesidad, enfermedad coronaria, hipertensión, la tercera edad o rectores genéticos que van a llevar a que el ritmo cardíaco del corazón se vea alterado por, primero, un aumento en el tamaño desde el punto de vista cardíaco, que va a ser en el caso de insuficiencia cardíaca, lo cual nos va a permitir que el impulso eléctrico viaje de forma adecuada generando focos ectópicos como las arterias pulmonares para mantener la misma frecuencia cardíaca, como también alteraciones del punto de vista del tipo de calidad en la fibrosis cardíaca que se va a ir desarrollando. ¿Cuáles van a ser los síntomas de un paciente que tenga una arritmia del tipo de fibrilación auricular? Primero, los síntomas van a ser de fatiga, cansancio, va a tener siempre una palpitación, va a estar siempre sobre 100 latidos por minuto y dolor de cabeza o mareo. Esta situación de fatiga, dolor de cabeza, mareo, se ve principalmente a la disminución y la oxigenación del cerebro. Recordemos que salida la sangre por la arteria aorta, sube por la aorta ascendente, callado aórtico y desde aquí directamente se van a irrigar las carótidas. Por lo tanto, en el caso de que yo tengo un corazón que late muchas veces por minuto, eso no significa que está siendo más efectivo, sino que está siendo menos efectivo porque va sacando sangre desde el corazón más veces, pero con menor flujo, con menor volumen. Por lo tanto, eso hacen estos síntomas. Desde el punto de vista de los signos, hablamos de una frecuencia cardíaca de 100 a 160, una ausencia en la onda P y que los intervalos PRR, como vimos en el electrocardiograma, son irregulares. Consecuencias de la enfermedad de la fibrilación auricular. Primero, es una de las principales causas de accidentes vasculares químicos. Esto puede llevar hasta la muerte de un paciente, conlleva hospitalizaciones, conlleva de que pacientes que cursan con accidentes vasculares van a pasar también a tener un deterioro cognitivo o demencias vasculares, disfunción del ventrículo izquierdo e insuficiencia cardíaca y va a disminuir la calidad de vida de los pacientes. Uno podría clasificar la fibrilación auricular de distintas formas, pero una de las más conocidas también es por la temporalidad en la aparición del paciente. ¿Esto qué quiere decir? De que en una primera instancia existe la FA paroxística. Esta FA paroxística es un tipo de arritmia en la cual tiene 7 días por lo general de aparición. El paciente por lo general va sintiendo estos 7 días palpitaciones, mareos, tiene que dejar de hacer las actividades normales que está vaciando. Y por lo general se habla que si estos síntomas son continuos durante las primeras 48 horas de estos 7 días, hay un alto riesgo de haber desarrollado un trombo. Entonces recordemos siempre que la FA paroxística es una arritmia que dura 7 días, es autolimitada, o sea, se pasa sola, pero existe el riesgo de que a las 48 horas del paciente dentro de esos 7 días haya desarrollado un trombo intracavidad auricular. Después vamos a tener la FA persistente que es una arritmia que va a durar más de 7 días y que termina con una cardioversión farmacológica o eléctrica y puede durar hasta un año. Entonces ya hablamos que la paroxística es menos de 7 días, la persistente es más de 7 días, la FA persistente de larga duración es un paciente que está en tratamiento ya por más de un año y por último la permanente es un consenso tanto por parte del paciente como del médico que adopta las medidas para seguir manejando esta terapia. En sí, mucha diferencia si vemos, no existe entre la FA persistente y la permanente, pero se habla principalmente de este consenso, paciente y médico. Entonces vamos a tener dos escenarios, uno que es la fibrilación auricular crónica y la aguda. En la crónica vamos a ver de que nuestros objetivos van a ser la prevenir, prevenir el remodelamiento cardíaco, prevenir la aparición de accidentes vasculares por estos trombos que se pueden originar dentro del corazón y mantener también un ritmo normal dentro de lo posible con una frecuencia controlada. Cuando estamos hablando desde el punto de vista agudo, el escenario va a ser manejar la fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, eso significa RBR, con alguna carga de versión tal vez podría ser eléctrica o farmacológica, eso va a depender del estado hemodinámico del paciente y prevenir también los accidentes cerebrovasculares. Entonces vamos a tener por un lado el control por frecuencia, donde vamos a ocupar beta bloqueadores, bloqueadores de canales de calcio o los digitalicos. En otro lado vamos a tener el control del ritmo cardíaco con antiharrítmico, por ejemplo, amibabrona, flecaína o el vernal-calant. También vamos a tener la cardioversión eléctrica con la desfibrilación y por último vamos a tener el gran pilar también que es la prevención de la aparición de trombos. ¿Con qué? Con anticoagulación, que pueden ser los anticoagulantes dependientes de vitamina K o los no dependientes de vitamina K. Cuando hablamos de control por frecuencia, estamos hablando de que vamos a ocupar beta bloqueadores de manejo agudo o crónico. Con respecto al manejo agudo, vamos a tener disponibles el propanolol o el metrorolol en las dosis que se han mencionado en las diapositivas, los cuales se administran vía endovenosa para manejar el evento agudo de las palpitaciones del paciente. Pero desde el punto de vista crónico hay que dejar un tratamiento vía oral y para eso vamos a utilizar beta bloqueadores de preferencia. Uno trataría de ocupar beta bloqueadores selectivos. ¿Se puede ocupar el carbeilol? Sí, pero los beta bloqueadores selectivos tienen una muy buena respuesta desde el punto de vista sintomático de los pacientes al no bajar la presión arterial y controlar de buena forma la sintomatología. Sin embargo, uno aparte iniciando siempre con carbeilol para que quede claro. Uno tiene que tener claro cuál va a ser tu alternativa en caso de no poder utilizar el carbeilol. Y recuerden también de que de los beta bloqueadores del carbeilol puede generar hiperglicemia. Entonces, por lo mismo, hay que tener esta gran consideración en búsqueda de prevenir mayores complicaciones de los pacientes. Con respecto a los bloqueadores de canales de calcio, también vamos a tener un manejo agudo y crónico. En manejo agudo vamos a poder ocupar verapamilo en un bolo de 2,5 a 10 miligramos. Poco uso realmente en lo clínico. Es más teórico. Uno trataba de ocupar verapamila en primera instancia. Y desde el punto de vista crónico, también se podría ocupar el iltacermo del verapamilo, pero también lo mismo, su efecto bastante limitado es secundario en casos de que los pacientes también tengan vasopamos coronarios. Entonces, su gran utilidad no es tal. También tenemos los digitálicos, donde vamos a tener la natocio C, que es muy similar a la digoxina, en producción corto, con una dosis de 0,4 miligramos en bolo inundavenoso. Y en caso de ser crónico y requerirlo, en forma permanente, vamos a tener la digoxina con una dosis de 0,125, perdón, hay un 0 de más, o 0,250, que es el comprimido entero. En sí, entonces, vamos a tener a un paciente que va a ocupar beta bloqueador. En caso de que el beta bloqueador, a pesar de que hayamos subido las dosis hasta las máximas toleradas, no funcione, nuestra segunda línea de tratamiento que vamos a añadir van a ser los digitálicos, en el caso de la digoxina. Todos los manejos agudos van a ser en caso de que un paciente se descompense, pero nunca van a ser de mantención. Bueno, entonces, hay que tener claro de que los beta bloqueadores van a tener reacciones adversas como edema, bradicardia, bloqueo, hipotensión, más aún en el caso del carpeylol, y que van a haber contraindicaciones. Pero estas contraindicaciones son bastante relativas. En el caso de los beta bloqueadores, los no selectivos como el carpeylol se pueden ocupar en pacientes con enfermedad pulmonar, sí, pero solamente habría que tener las consideraciones en pacientes asmáticos. En ese caso, sería el único que el carpeylol no se podría ocupar. El resto, si en caso de necesitar algo, ocupamos un beta bloqueador selectivo. Los bloqueadores de canales de calcio también van a tener reacciones adversas como bradicardia, bloqueo de ventricular, hipotensión, y van a estar contraindicados en caso de una FEBI menor a 40%, debido a que también ellos van a tener lentes sed, y van a descompensar una insuficiencia cardíaca. Desde el punto de vista de los digitálicos, bueno, tenemos una gran complicación de que los digitálicos se acumulan. Esta acumulación, debido a la falla renal que puede presentar algún paciente que se ve aún más manifestada en la tercera edad, va a llevar a una intoxicación, que en una primera etapa el paciente va a cursar con malestar de cartointestinales, náuseas, vómitos, después va a tener una visión borróxia, después va a tener un paciente que va a empezar a ver puntitos amarillos, que es la chantopsia, que ya es una intoxicación mucho más avanzada, para posteriormente terminar en la bradicardia, que requiere incluso de uso de antídotos que en Chile no tenemos disponibles, que son anticuerpos FAP, y por ende, como no están disponibles, lo único que queda para poder manejar este contexto es el uso de un parche en marcapaso. Contraindicaciones, bueno, en sí habría que ver el tema de la función renal de estos pacientes. Si el paciente tiene una buena función renal y tolera el uso tanto de beta-bloqueador como digitálico, bueno, se pueden utilizar o incluso dejar solo el digitálico, dependiendo de la respuesta clínica del paciente. Cuando hablamos del control por ritmo, vamos a tener distintas alternativas desde el punto de vista de la cardiosición farmacológica. Vamos a tener estas tres opciones, una son la fleica y INA con la propafenona. Sin embargo, estas opciones van a ser de elección en pacientes que no tengan alteración en la estructura del corazón. Eso quiere decir pacientes sin insuficiencia cardíaca. Como la gran mayoría de los pacientes con FDA cursa con insuficiencia cardíaca, están supeamente agotados su utilidad. La propafenona también ustedes lo van a encontrar en la guía clínica norteamericana como la píldora de bolsillo, en la cual si el paciente empieza a sentir los típicos síntomas de una arritmia, taquicardia, malestar, toráxico, este ritmo de galope, el paciente se toma la propafenona y a los 5 segundos, 30 segundos, ya empieza a hacer efecto y listo. El Bernard Klant es una nueva alternativa que apareció, sin embargo, tiene una muy baja aún distribución en los pacientes, por lo tanto, no ha logrado tener un consenso general desde el punto de vista de cardiología. A diferencia de la amiodarona, que sabemos que es nuestro estándar y nuestro gol para el manejo de arritmias que requeramos manejar desde el punto de vista farmacológico. Para cargar un paciente con amiodarona endovenosa, existe primero un planteamiento de que hay que llegar a una dosis endovenosa en 24 horas de aproximadamente un gramo. Aproximadamente porque no todos los pacientes tienen la misma respuesta. Estamos hablando de que pacientes con alta fragilidad, con un alto riesgo cardiovascular, a esos pacientes se les va a dejar 600 miligramos. Pero si a un paciente de nuevo o que no tiene un alto riesgo cardiovascular, se le pueden dejar 900 miligramos aproximadamente en un día. Existen distintos protocolos. La AJA sugiere este que les menciona cargaría por 150 miligramos primero a un bolo, luego un miligramos un minuto por 6 horas y luego 0,5 miligramos un minuto por 18 horas. Eso va a ser aproximadamente el gramo, que es la recomendación que tiene la AJA. Sin embargo, esto va a tener distintos cambios. ¿Por qué llegar a un gramo a amiodarona siendo que los comprimidos son de 200 miligramos? Primero, tenemos la complejidad de que la amiodarona tiene un alto volumen de distribución y tiene un tiempo de día medio de 21 días. Eso nos lleva a la gran complicación de que necesitamos tener una respuesta rápida. Y para lograr esa respuesta rápida y que pueda distribuirse por todo el organismo para empezar a hacer su efecto, es que hay que cargar al paciente con esta dosis. Entonces, indicaciones de la propafenona y la flequenina, lo mismo que dijimos, que pacientes sin alteración estructural, o sea, sin insuficiencia cardíaca, reacción adversa, hipotensión, fláter, prolongación del QRS. Si nos damos cuenta, todos los antiarrítmicos propiamente tal van a tener un impacto en el ritmo finalmente en el paciente. Los antiarrítmicos son proarrítmicos, lamentablemente. El Bernal Arcanal, que yo les dije que es un fármaco nuevo que apareció, está indicado para insuficiencias cardíacas leves, con hipertrofia ventricular izquierda principalmente, pero que todavía faltan estudios concluyentes para saber cómo utilizarlo. Y dejar una recomendación ampliamente a la población, y no a grupos o sete tan agotados. Dentro de la reacción adversa, hipotensión, arritmias, prolongación del QT y QRS. Y por último, la miobarona va a estar indicada en todos los pacientes, prácticamente. En la indicación, en caso de falla estructural, es la indicación con pacientes con cardiopatía isquémica. Entonces, es de amplia opción. Problema, es súper tóxica la miobarona. Dijimos que tiene un alto volumen de distribución, por lo tanto, hace daño en muchos órganos. Hace hipotribidismo inicial para hacer un hipertribidismo de rebote, hace toxicidad pulmonar con fibrosis pulmonar, genera falla renal, puede generar retinopatía, puede generar fleviti, hipotensión, bradicardia, lo que otros vestibulares. Estos son los distintos estudios que dijeron, entonces, ¿quién mejor? ¿Manejar por frecuencia o por ritmo? ¿Y qué es lo que se llevó a la conclusión? Es que, en primera elección, uno siempre debería tratar a los pacientes por frecuencia. Por frecuencia, con beta bloqueo o digitálico, debería ser nuestra primera línea de tratamiento. Si el paciente, a pesar de eso, sí es sintomático, bueno, esos podrían ser beneficiarios de un manejo por ritmo. Entonces, ¿cómo yo puedo separar mi setting de pacientes? Es que, a todo paciente asintomático y adulto mayor, yo le voy a dejar un manejo por frecuencia. A todo paciente joven o con síntomas, se le puede manejar por ritmo. Entonces, para que quede súper claro, existe una santa alternativa, pero siempre la preferencia es el manejo por frecuencia. Porque volvemos a la misma. El manejo por ritmo no va a eliminar la fibrilación. Al contrario, va a desaparecer por un tiempo, pero después puede volver a aparecer. Estos son esquemas que salen publicados en las distintas guías donde vamos a tener que hacer en caso de cada uno de los casos. Por ejemplo, como la insuficiencia cardíaca es una de las patologías que siempre acompaña la fibrilación auricular y viceversa, si una se descompensa, va a descompensar a la otra. Por lo tanto, la primera indicación es tener una terapia que sea estándar para ambas. Beta bloqueo. ¿Ok? El beta bloqueo va a ser su gran ayuda. Después yo tengo que evaluar el FEBI. El FEBI y el paciente en la fracción de eyección del vérticulo izquierdo me van a decir que si es menor a 40%, ok, están contraindicados los lo que hablan de canales de calcio, entonces ahí lo que me quedaría es agregar la digoxina. Pero si el paciente tiene una falla renal, ok, tampoco puede ocupar la digoxina. Si en caso de que el paciente continúa asintomático o es joven o está hemodinámicamente inestable, se podría ocupar la miobarona como manejo. Pero siempre hay que tratar de obtener objetivos terapéuticos. Por ejemplo, a estos pacientes con infelicación auricular no hay que bajar la frecuencia cardíaca a 50. No, al contrario, su meta va entre 70 a 110, no más allá de cada uno de esos extremos. Porque la idea es manejar y prevenir las complicaciones que recuerden que la mayor es, aparte del dolor toráxico o la técnica cardíaca, el accidente cerebrovascular. Entonces, cada uno de estos pasos o de estas guías que son de la europea van a ir sugiriendo un manejo dependiendo del contexto clínico de los pacientes. Pero como dijimos, beta bloqueo va a ser la primera instancia, digoxina se va a ir sumando en caso de que esté suspendida. También podría haber en el momento en que el paciente esté con un ritmo sinusal, ojo, no NFA, se podría ocupar la ibradadina. Sin embargo, la ibradadina tiene una mala respuesta desde el punto de vista sintomático. Los pacientes por los que reportan mucho malestar castrointestinal. Entonces, lo que nos queda por analizar es qué pasa si el paciente se descompensa. Entonces, primero, lo que yo tendría que preguntar ¿cuánto tiempo lleva de la FA? No, sabes que lleva menos de 24 horas desde el inicio. Ya tomemos la presión arterial. Si el paciente está inestable porque está hipotenso, ese paciente y tiene menos de 48 horas, habría que hacerle una cardioversión. Eléctrica para manejar este cuadro. En caso de que el paciente no esté hemodinámicamente estable, tenemos un tiempo. Entonces, ¿qué es lo que me dice eso? Puedo cardiovertirlo desde el punto de vista farmacológico. Ah, y lleva más de 48 horas, entonces, yo a ese paciente primero, lo que tengo que hacer es anticoagularlo. Lo anticoagulo por dos semanas y luego a eso se puede tomar la determinación de cardiovertirlo. Porque si si yo llego y cardioverto un paciente que está con una fibrilación auricular más de 48 horas, puedo desprender un trombo que está dentro de la aurícula que eso va a generar un accidente cerebrovascular. Y después yo tengo que pensar, ¿el paciente tiene insuficiencia cardíaca? Sí, entonces mi única opción de poder cardiovertirlo es la miadurona. Si no, me van a quedar las otras alternativas como la probafenona, la flecainina o el bernalcalán. Entonces, la cardioversión conlleva un riesgo inherente la CV en pacientes no ártico ovulados como les decía. ¿Ok? Muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado y que hayan podido entender todo lo de esta clase. Ante cualquier cosa, me pueden escribir al correo que sale en la diapositiva. Muchas gracias.